Valsequillo vivirá el viernes por la noche su particular flashback. El municipio regresará a los años 60 para disfrutar de una gran fiesta guateque, una noche única que comenzará con el grupo Los Flequillos y en la que los DJs Juan Carlos Santomé y Jaime Falcón de Inolvidable FM serán los encargados de que bailemos toda la noche. Un regreso al pasado que contará con la actuación estelar de Cristina de los Stop, una artista que tuvo mucha popularidad a finales de la década de los 60. Cristina y los Stop obtuvieron sonados éxitos como las canciones Tres Cosas, Salud, Dinero y Amor, El Turista, un millón 999.999, Yo te daré o el tema La La La. Como cada año sobre el escenario veremos el desfile de moda sesentera, donde los participantes lucirán sus mejores galas. Un desfile que este año tendrá hasta cuatro premios, a la mejor pareja vestida, al hombre individual mejor vestido, a la mujer individual mejor vestida y al mejor grupo vestido. Esta fiesta guateque lleva más de 19 años organizándose en el municipio, en el marco de las fiestas y Feria de San Miguel.